Buenos días chicos y chicas. Voy a darle algunas instrucciones sobre el examen. Se va a hacer en esta plataforma. Deben de registrarse hoy. Deben de bajar una aplicación muy pequeña para una computadora o también para teléfono. Ya que hagan esto y abran su aplicación, van a tener esta pantalla. Y en esta pantalla, ustedes pueden ser anfitriones de la llamada o pueden entrar a una conversación. Prueben entre ustedes, entre las parejas que van a estar en el examen, cómo funciona su aplicación. Tienen que apretarle aquí a alguien, uno de ustedes. Y entonces aparece esto de aquí. ¡Qué horror! Y luego, bueno, aprietan esto y les va a aparecer una cosa como esta. Es una instrucción en donde a quien están invitando debe de meterse primero a Zoom. Eso ya no le hacen caso porque ya van a estar dados de alta y todo lo demás. Y van a tener también este identificador que es la plática que ustedes están formando y el password. Así que, pues, a quien están invitando, lo que va a hacer es el entrar a una conversación. Les van a pedir el identificador y el password y listo. Se conectan. Así que entonces, mañana yo voy a dejarles esos datos en un correo de los grupos o por el WhatsApp. Y a cada media hora estarán entrando dos de ustedes, o sea, las parejas. Yo voy a hacer el propio horario, se lo voy a mandar más al ratito. Y, pues, listo. Hacemos mañana el examen por esta vía. Es muy fácil. Repito, puede ser por un teléfono o puede ser por una computadora. Bye.